Muy buenas de nuevo Crack Bursátil y bienvenido a otro vídeo del curso de bolsa. Si eres nuevo en el canal pulsa en este enlace para empezar este curso desde cero. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la métrica más importante a la hora de valorar empresas. Esa métrica es el Free Cash Flow. En este vídeo vamos a ver qué es el Free Cash Flow, cómo se calcula y entenderás por qué es el mejor ratio de valoración. Además vamos a hacer esto con ejemplos reales y quédate hasta el final para entender la diferencia entre los ratios PER y el EV Free Cash Flow. ¡Vamos a ello! El Free Cash Flow se traduce al español como flujo de caja libre y simplemente es el dinero que genera una empresa menos los costes operativos que el negocio realiza para funcionar con normalidad. Vamos a verlo con un ejemplo más visual. Imagina una empresa que fabrica muebles y tiene unas ventas de un millón de euros al año. Si queremos calcular su Free Cash Flow lo primero que debemos hacer es restar los gastos de explotación. Estos gastos se basan en la materia prima como tejidos, madera y herramientas, los sueldos de los trabajadores o el pago de los alquileres. Estos costes de explotación para esta empresa son de 600.000 euros que al restarlos a los ingresos obtendríamos un resultado de 400.000 euros. Este resultado recibe el nombre de EBITDA. Este término significa en español beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Para llegar al Free Cash Flow debemos restar al EBITDA los intereses que son de 50.000 euros en esta empresa y los impuestos que son de 30.000. Sin embargo, en las partidas de depreciaciones y amortizaciones debemos saber que poseen dos partidas contables que debemos diferenciar. El CAPEX de mantenimiento que hace referencia al mantenimiento de sus propiedades y activos fijos y que es de 20.000 euros en esta compañía. Este CAPEX sí lo debemos restar. Y luego está el CAPEX de crecimiento. Este CAPEX no es un gasto necesario para el funcionamiento del negocio. Es capital que el negocio usa para crecer. Al no ser un gasto necesario, este capital debe formar parte del Free Cash Flow. Sin embargo, aunque no sea necesario, el capital se ha reinvertido. Por lo tanto, es un gasto que aparece en los estados contables como Adquisitions. Y aunque nosotros lo tenemos en cuenta para calcular el Free Cash Flow, al ser un gasto no forma parte del beneficio neto en los estados contables. Esta es la principal diferencia entre PER y el ratio EV Free Cash Flow del que luego hablaremos. Por este motivo, hay empresas que reportan un beneficio menor de la caja que realmente generan, ya que esa caja se reinvierte en el negocio. Por ello, no debemos restarlo. De hecho, en muchas ocasiones también se deprecia el valor de un edificio y esto no es una salida de efectivo real. Por lo que el flujo de caja libre final de esta empresa sería de 300.000 euros. Si en vez de restar solo el CAPEX de mantenimiento, restásemos los costes totales de depreciación y amortización que son de 100.000 euros, llegaríamos al beneficio neto que reporta la empresa, que sería de 220.000 euros. Pero el Free Cash Flow nos muestra el dinero que realmente ha generado la empresa en ese periodo sin gastos adicionales. Ahora que sabes el cálculo del Free Cash Flow, debes saber a qué está destinando la empresa este capital. Puede que lo reinviertan en la expansión del negocio, ya sea en crecimiento orgánico o por adquisición. Por otro lado, pueden recomprar acciones, pagar deuda, dar dividendo y en algunos casos concretos acumularlo en forma de efectivo. En el futuro hablaremos más de estos términos y de contabilidad para inversores. Así que suscríbete para no perdértelo, dale a like, pulsa la campanita y compártelo, crackbursate. Como has visto, el Free Cash Flow es el dinero real que genera la empresa. Pero para que ese Free Cash Flow se utilice de forma adecuada, debemos asegurarnos de invertir en negocios de gran calidad y bien gestionados. Para aprender a detectar negocios de calidad que crezcan de forma continua a lo largo de los años, pincha en este enlace. Y ahora vamos a ver el ratio de valoración más usado del Free Cash Flow con una empresa que ya comentamos el otro día en este vídeo. Esa empresa es Amazon. El ratio que en mi opinión es el más importante a la hora de evaluar empresas es el EV Free Cash Flow. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el Enterprise Value de la empresa. Para hallar este dato debemos tomar el Market Cap y sumar la deuda neta. En caso de que la empresa posea caja neta, deberíamos restar esta caja al Market Cap. Ahora debemos dividir el Enterprise Value resultante entre el Free Cash Flow que ya hemos visto cómo se calcula al principio del vídeo. Y el resultado de esta división nos diría cuántas veces Free Cash Flow estamos pagando por la empresa. Si usamos el ejemplo de Amazon, podemos ver que en la actualidad su Market Cap es de 1,48 trilios de dólares y debemos restar 13 Billions de caja neta que posee la compañía. Lo que daría un Enterprise Value de 1,467 trilios de dólares y deberíamos dividirlo entre su Free Cash Flow. Ya hemos dicho que el Free Cash Flow es una métrica que debemos calcular por nosotros mismos, ya que las empresas no están obligadas a reportarlo. Sin embargo, Amazon sí que nos da su Free Cash Flow anual en sus informes trimestrales, que en la actualidad es de 32 Billions. Si dividimos el Enterprise Value entre el Free Cash Flow, Amazon está cotizando actualmente a 45 veces EV Free Cash Flow. Puede parecer algo cara, ya que la media de la bolsa suele cotizar a un EV Free Cash Flow de unas 14 veces. Pero debemos recordar que esta empresa crece en ingresos a tasas superiores al 20% anual, puede aumentar sus márgenes operativos y tiene un riesgo muy bajo. Si quieres aprender el PER, que es el ratio más usado de la bolsa, pincha en este enlace. Y te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.